¡Suscríbete al canal! Proponemos una ley que reforme el régimen de escarcelaciones, que los jueces no puedan liberar a aquellos que han cometido un delito violento. Lo primero que hay que pensar es que el desarrollo no debe ser incompatible con el medio ambiente. ¿Y por qué? Por dos razones importantes. Primero porque es una medida de justicia social proteger el medio ambiente. ¿A quién más perjudica la contaminación del medio ambiente? A los más pobres, a los más humildes. Yo no quisiera equivocarme en ese tema porque tengo dos hijos y no solamente pienso en mis hijos sino en el resto de los adolescentes.